Ya, recuerda, recuerda lo que decías, recuerda lo que decías, cualquier día, cualquier año, en cualquier otro, cualquier en tu familia muere y te llores porque el karma, el karma es el mejor poder, recuerda el karma, recuerda el karma, recuerda el karma, y te digas esto, te llores, te digas esto, te llores. Que no le reces a Allah, que aquí no te va a salvar ni Allah, ni Mohammed, ni Buda, aquí está el puto Tenzi, hijo puta, te has enterado que aquí no te salva ni tu puta madre, cagao, ni tu puta madre, ni Allah, ni Buda, ni el Nirvana, ni Odín, ni Jesucristo, ni Mahom, nadie, no te va a salvar nadie, hijo de puta, ni tu madre. Recuerda, cualquier día, cualquier día, cualquier día en tu familia con esto y te llores, 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 el karma, recuerda, no Jesucristo, no Buda, no Mahoma, no Allah, solo el karma, mi hermano, solo el karma, el mejor poder del mundo y del universo, recuerda esto, te llores, te llores.